Los legionarios de Cristo ya conocen el nombre del delegado del Papa que se encargará de resolver los problemas ocasionados por la doble vida de su fundador, Marcial Maciel. El elegido es el arzobispo italiano Velasio de Paolis, de 74 años. Actualmente preside la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede y es profesor de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma. Le ayudarán dos vicedelegados, uno de lengua inglesa y otro española, aunque todavía se desconocen sus nombres. Ante la falta de capacidad de los actuales directivos de la legión para resolver sus problemas, el Papa decidió nombrar a un delegado supervisor. Ha sido el resultado de la inspección realizada por cinco obispos que entrevistaron a más de mil miembros, acudieron a casi todas sus casas religiosas y visitaron muchas de las obras que dirigen. La clave de esta intervención de la Santa Sede en los legionarios de Cristo será marcada por lo que sea el futuro del actual vértice. Porque nadie puede negar que estos superiores de la congregación de los legionarios de Cristo fueron herederos de Maciel y herederos de este sistema de poder que la misma Santa Sede ha denunciado que existió dentro de la congregación y que existió con complicidad de algunos de estos superiores. Como primer resultado de esta investigación, el Vaticano denunció que Marcian Maciel tuvo comportamientos gravísimos, objetivamente inmorales y que revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Los obispos también denunciaron que los mecanismos de defensa creados en torno al fundador impidieron conocer su doble vida. El Vaticano pidió a la orden que redefina el carisma de los legionarios de Cristo, preservando el núcleo verdadero. También le urgió a revisar el ejercicio de autoridad y a defender el entusiasmo de la fe de los jóvenes que podría haber desaparecido tras conocer la vida del fundador. Todos han tenido que hablar, yo hablo de mi experiencia como rector del seminario, todos han tenido que hablar con sus familias, con sus bienhechores, con sus párrocos, en sus apostolados. A todos les han tenido que explicar, en fin, no solamente qué es lo que había pasado, sino también qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que queremos hacer. Entonces ha habido un momento de sufrimiento, pero al mismo tiempo ha habido un momento de crecimiento y de purificación. Pocas semanas antes de que el Vaticano publicara los resultados de la visita, los legionarios declararon públicamente que Marcial Maciel ya no es para ellos un modelo de vida cristiana o sacerdotal. Además denunciaron la doble vida y los abusos sexuales cometidos por Marcial Maciel y manifestaron sentir consternación ante lo ocurrido. También pidieron perdón a todas las víctimas por no haberles creído y aseguraron que acogerán con obediencia las disposiciones del Papa. Gracias por ver el video.